Un profesor de educación física de Chimichagua murió por inmersión en aguas de la Ciénaga de Zapatoso ubicada en Chimichagua. Se trata de Luis Alberto Banegas, de 37 años de edad, docente de la institución educativa Santa Teresita. Los sellos se presentaron pasadas las 4 de la tarde de este domingo en el sitio conocido como Los Placeres. En medio de un paseo familiar, al parecer, unos niños estaban ahogando y cuando trató de rescatarlos, no salió a flote según testigos.